Hola Patricia Hola Estamos en el vlog del making of the Christmas Mirad, preciosa Patricia lo que me ha traído para desayunar, para ponernos un poco ya en el espíritu Yeeey Bueno, hola, buenos días Madre mía que pelos Ignorar todo esto porque es cosas para tirar ¿Tenemos el piso un poco de patas arriba? Tenemos el piso un poco de patas arriba, pero no pasa nada Hoy vamos a hacer día de preparación de Christmas Hack Igual planteamos o hacemos algún do-it-yourself Vamos a preparar sí o sí el calendario El Adpen Hack Que a ver si este año soy mejor a la hora de compartirlo por stories Sí, lo tienes que subir a todas las stories Si no, ¿para qué? Exacto, exacto Bueno, espero que ha salido a Patricia aquí Hola Albert está por ahí escondido Aquí tenemos Albert está ahí durmiendo Aquí tenemos dos achichitas durmiendo Velas tapochi Porque veis la oreja Que ha salido ahí una cosa Bueno, llevábamos batallando con eso bastante tiempo ya Y hoy justo el veterinario me ha dicho que habrá que Cortarle un cachito de oreja Así que la semana que viene se nos la van a llevar para operarla Ay gorda Pero esperemos que esté mejor con eso Así un poco de update general Porque hace mogollón que no grabo nada Y que no... Chupo nada de YouTube obviamente Porque este va a ser uno de los primeros Christmas Hack Vlog más raros Que será un poco así de making of Para poderos ir a enseñar cositas que vamos preparando Y hoy me voy a cortar el pelo Y teñir con señora Patricia Pero eso está así en plan... Fatal, pero bueno ya que estoy en este rincón os voy a enseñar Es mi rincón favorito ahora mismo de la casa Porque tengo todos mis plantukis por aquí bonitos Mira, se nos ha colado aquí una calabasilla de Halloween Pero bueno, ya lo guardaremos Y tengo aquí mi señora Monstera Y mi arbolito Que este arbolito... Tengo que ver dónde lo pongo, Patri Porque aquí va mi árbol de Navidad Entonces este lo voy a tener que poner por ahí abajo Habrá que buscarle un sitio Porque es que claro, es que hace mucho que nos haga un poco de update de casa Pero que he estado moviendo muchas cosas ¿Has hecho house tour? No, lo voy a hacer dentro del Christmas Hack Cuando lo tenga el quesito decorado Es la idea Que yo creo que el house tour se podría hacer mensualmente Porque obviamente mi casa... Berta me dice... Te lo he puesto aquí en un día de estos ¿En el house tour? Sí Para asegurarte de que hago el vídeo Para obligarte, tal cual Vale Pues que Berta me dice... Porque ahora me he comprado lo online de la Nintendo Para que pueda venir a visitar mi isla del Animal Crossing Y yo iré a verla Si estoy obsesionada Es que yo aún no entiendo Obsesionada lo del Animal Crossing Y entonces Berta dice... ¿Qué? Doy fe Doy fe, dice Que estoy obsesionada Sí Y entonces Berta viene cada dos por tres a mi isla Y me dice... Claro, es que yo tengo que hacer aquí una visita semanal Porque esto es como tu casa, de verdad Cambia cada dos por tres Y tengo que deciros que... Lo mejor es que es gratis ¿Puedo cambiarla yo? Exacto Tengo que deciros que jugar al Animal Me quita como mucho la obsesión de mover cosas en casa A pesar de que muevo cosas Me relaja Tía, me encanta Me encanta No puedo, no puedo Es una pregunta absurda de no haber jugado nunca al Animal Crossing Luego te lo enseño No, o sea, si verlo lo he visto Porque me lo enseñaste Mira cómo pesco una trucha Una alumina Una alumina No sé qué estaba pescando O un cangrejo No sé qué Sí ¿Qué diferencia hay entre eso y los Sims? Es básicamente como los Sims Lo que pasa es que en los Sims tenías como mucha más... Yo estaba super viciada también en los Sims Claro, es que... O sea, yo de los Sims pasé al Animal Crossing primero Pero es que viéndolo... O sea, si tú me pones aquí Crossing y aquí Sims digo... A ver... Es que esto es como más de niño pequeño en plan todo muy redondito... Y los Sims es como que medio mola, ¿sabes? O sea, a ver... Medio mola, dice... A mí el Animal Crossing me encanta Es todo muy cuquitía, no sé, me gusta mucho No, no lo he visto nada Si no, leo Si tengo que ir a mirarme otra vez a la lista porque no veo peor Ya lo he puesto en el lápiz para que sea lo más difícil de ver Pero ahora mismo no leo nada Pero estas no son las que te compraste hace poco Que son las amarillas esas Sí, pero últimamente tengo como mucho dolor de cabeza Y creo que es porque veo peor Porque cuando me fui a Bruxelles me llevé las otras... ¡Guau! No veo una mierda ¿En serio? Mis ojos no los veo en la cámara Y ya me están llorando los ojos ¿Tú qué tienes? Son monas estos tajos Yo tengo muy, muy poco Mira Sí, pero tienes... Tú no tienes... Ahora me veo los ojos ¿Tienes astigmatismo? Sí ¿En qué ojo? En el derecho No lo sé, en este creo Ah, en el izquierdo No lo sé, yo también Pero tengo muy, muy poco Pero literal... O sea, no veo que lleve las gafas puestas ¡Pues a poner esa transparencia! Pero se vería la montura Aquí veo... ¿Qué tienes tú? Muy, muy poco tengo No lo sé Es que no lo sé Pero tienes algo que yo no tengo Porque me desconfiguras el enfoque, ¿sabes? En plan... Me desconfiguras el enfoque Entre este y el entero Es verdad, es que hemos visto un perro Y al principio pensaba que era un cachorrito Y decía, ah, no, no, es cachorrito, está entero Tengo que decir que hoy me he despertado como... De bastante mala leche y girada y muy espesa Porque ayer por la noche tuvimos aquí Nuestros queridos vecinos Hasta las 12 Ponle el audio O sea, sin enseñar el vídeo Ponle el audio solo Bueno, tampoco se ve nada en el audio En el vídeo se ve la puerta, ¿sabes? Pero... Ah, pero ahí se adivinan tu puerta Ahí vienen a unirse a la fiesta Madre mía O sea, escuchad, ¿vale? Pues así desde las 4 de la tarde o así llevaban Y todo esto con puertas cerradas y todo Sí, y esto solo es el flamenquito, ¿vale? Pero es que antes, porque yo llamaba a la policía Antes estaban con la música puesta a tope Que retumbaba todo el piso Y estábamos literal aquí Con todas las puertas cerradas Y mirando la tela, no sé qué estamos haciendo Y se oía un montón Y fue como... Bueno, pues me fui a dormir ya En plan... Bueno, yo sigo a dormir Y me he despertado un poco Pero bueno Entonces, Patricia Es que estoy haciendo lo del calendario de aviento En plan, poniéndole todavía una cosa Que yo no veo Que yo lo he hecho, ¿vale? Y ahora me dice Ah, por cierto De este día a este día no estoy No, pero lo de Bruselas te lo dije Yo medio lo sabía, pero no sabía fechas De este día a este día no estoy Ah, esto que habíamos realizado este día Lo hemos cambiado a este otro Ah, por cierto Los fines de semana ahora trabajo Pero en los lunes... Solo es uno Y es como, Mara, me vas a... Solo es un fin Me llevo una huella feto Bueno, que estamos con esto Ahora luego, cuando hagamos alguna cosa Aparte de... Volvemos a grabar Pues Cristina me ha dejado aquí A cargo de su caja De cosas navideñas Y he movido esto Y de repente veo que hay una luz Y literal lleva esta luz Un año aquí Encendida En fin Cosas de Cristina ¿Qué harán? Porque esto no se... Uy, no se enfoca Bueno, de igual Esto no se apaga... No se entiende porque sí Vamos a ahorrar Ya está Pues eso Me ha dejado a cargo de esto Que tiene todos los DIYs Y cosas que ha ido haciendo Para que la señora pueda comenzar a decorar Uy, qué mono Mira, me gusta mucho este Qué bonito este arbolito, Cristina ¿Qué arbolito? Uno blanco de purpurina No recuerdo Ay, pues es súper bonito Es que está ocupada ahora mismo Entonces No puedo montarlo con una mano A ver Se mueve Vale Fantástico Mira qué mono Vamos a ponerlo aquí Ya le he puesto este Que es también tipo de estos Esto lo vamos a poner Ay Mira qué monada Precioso Tiene como un reno Que parece Winnie the Pooh No me digas que no parece Winnie the Pooh En fin, corto Vamos a cortar las puntitas Bueno Eso es lo que dice ella hasta el final La idea de las tijeras Veremos Verás tú Verás tú Ay, Patrick Te echo de menos ¿Cuántos días hacía que nos había molado? A ver, tampoco tanto Tampoco tanto No sé Tengo una sensación que hace Con muchos días que no Bueno, cuál tipo de papá En la cámara por aquí Señora, en Halloween Ah, es verdad Bueno, no hace ni un mes ¿Por qué? El... Hay amarillo y el rojo No sé Mezcla Ay, verdad Se ve Sí, se ve El tinte es de Checoslobaco Checoslobaco ¿Quieres cerrar la puerta? ¿Para que no tengamos ator frío? Eh, creo que sí Y poner... Tienes ganas de... De hacer tajir De cortar De cortar No lo querrás No lo sé ¿Qué hicimos la última vez? Cortamos como una capa ¿Verdad? Cortamos como una capita así Pero que tampoco nos queda No se notó Pues podemos hacerla ¿Otra vez? ¿Por aquí? No Sí No, que se me va a bufar mucho No, se te bufa Au ¡Aaah! Es que ha sido el experto Que no ha cortado el pelo en su vida ¿Qué? Ahora se ha oxidado Es que mezcle Y hay un pelo ya Y esto es como un yogur de repente De un claro de fresa Frambuesa, frambuesa Pues mirad El 3.16 es el mismo que había ahí Sí Si va bien Pues la próxima vez que haga pedido Pido dos o tres Porque es lo que te digo, ¿sabes? Que estaba... Ha vuelto el bol ¡Gracias! Nos ha sonado, la Siri nos ha dicho Venga niña, cierra el TikTok Que hay que quitarse la cosa esta del pelo Mira que se quiera la capa Habrá que lavarla, ¿no? Bueno, claro Oh, bueno, claro, bueno, claro Bueno, claro Te puedes sentar para lavar Bueno, qué nivel tengo Tengo first row Mira, esta es mi visión Mira esos tobillos Ay, de verdad Mira, mira, me da más plano No, el culo no sale, hija Está haciendo tuerca aquí Ah, fría Pues mira, sale color vinito Claro, era lila Sí, sí No, no, sabe, sabe Un poco por fuera, ¿me has dicho? Sí Oye, coge filo ahora Cortado el pelo Bueno, pues mira, mientras comemos Así se me seca Y luego ya nos grabamos Preparando los tuyos A ver, voy a mirar A ver, voy a mirar de los que quería hacer Si hay alguno u otro que podamos hacer hoy Que no sea muy complicado Ah, bueno, podemos hacer un dibujito de estos en la ventana Patry, encima del vinilo Podría hacer como casitas así Como si fuera un pueblito de Navidad Dibujado Ay, pues esto lo podemos hacer Crisma de cor hoy días Ay, crismas de cor Nothing too fancy Nothing too perfect No, 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 perfect Ya te digo yo que no va a ser Ay, una bomba Putz se abrirme Perri Hola, gordas Perri Perri Se define así, perro No, 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 no ¿Qué pasó? 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 Me ha entrado un pitbull cachorro Bueno, cachorro ya no, pero... Estaba entero El entero A ver, Vela, es que ando un abrazo así Pero... Vesta Bastante jovencito con ganas de jugar ¿Blanquito? ¿Qué? ¿Blanquito? No Marrón-gris Pero no será el cachorri de siempre, ¿eh? No lo sé Cariño, yo no tengo tu ojo para los perros No, estamos grabando, ¿eh? No voy a decir que todos los perros me parecen iría No se te va a ver la cabeza ¡Qué perfecto! ¡Qué perfecto! ¡Qué perfecto! ¡Qué plano! ¡Qué plano! Porque eso sería como insultarte ¿Insultarme por qué? ¿Lo del ojo? No ¿Lo que del ojo? ¿Que no tienes el mismo ojo de perros que yo? No, lo que he dicho de que todos sus perros me parecen iguales Ah, vale Y tampoco es cierto, ¿no? Pero... Pero casi Si hay dos perros de la misma raza con el mismo color Sufriré Ah, pues eso, entonces estaba que ha venido a jugar Ya Ninguna de las dos ha gruñido Lo han ido un poco Estaban dando vueltas mucho Las señoras propietarias... Además es que estaba suelto Ah Las señoras propietarias Solo quieres jugar, solo quieres jugar y yo, tranquila, tranquila Tranquilo Y la pasame ahí intentando cogerlo Pero claro, era un perro que pesaba lo que pesaba, más o menos Ya Y no lo podía coger Mira, coño Pues mira, yo estoy haciendo bolas Vale, perfecto No sé si son muy grandes, pero... Ay, mira Aaron, ¿quieres hacer algo? Sí, por eso me voy a pedir a la ojo Sí, pero lo que estáis haciendo vosotras, no No Hace algo, quiero hacerlo, pero no esto Ok Buena suerte Ok, hemos pillado la no tan indirecta Más bien muy directa See you later Hola, perri See you later, alligator El otro vino con el cuchillo, tío No puede ser Lo mejor es que llevar a cascos guapo y no nos escucha No, no nos escucha, no nos escucha Estaba jugando en Valorant con Ariel y con Marc Y nosotros estábamos aquí grabando en el final del vídeo Que ahora os enseño un poco lo que hemos hecho Y ahí se oye zonas No puede ser No puede ser, otra vez Oh, por detrás Es que lleva un cuchillo Pobrecito Ay, Dios mío Vamos a recoger ahora un poco todo esto, pero... Hemos hecho... Hemos preparado el calendario de... Un momento... El calendario de tiempo que este año lo hemos puesto aquí Y he puesto ahora en el... ¿Qué mierda? Tú vea Tú vea Tú y yo, Patricia Pues hemos hecho esto de aquí Que hemos aprovechado la guirnalda Y hemos hecho las... Rollo con cartón Y tal Hemos hecho las decoraciones Ah, sí, mira Esta era... Queríamos hacer una prueba Y he hecho esta así como de... De bruja De Halloween Porque digo, vamos Mira, pues podemos hacer una bola de Navidad por un lado Y una bola de Halloween, bruja, así Pues para tener como rollo una decoración... Doble Exacto Double season Pero hemos pensado, ¿y cómo la pegamos para colgarla? Y hemos dicho, pues se queda Halloween Y ya está Vela, cariño, ¿qué haces? Comerme un papel No puedo Tazca Vela Tazca Y nada, ahora ya la vamos a recoger Porque ahora es... Nada, sí, sí me lío Que nos vamos en una hora Siempre Siempre Tú a tu casa, yo a tu casa las 6 Muy bien Muy bien Muy bien Qué bonito Ojalá Pues nada, vamos a ver el rey Navidad Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas To you all Todo everybody Todo... Todo... Everybody 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 Merry Christmas Chismas 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 En fin, sí, corte, corte Pues nada, que esperamos que os haya gustado el video de hoy Nos vemos en el próximo Adiós Bye Bye Gracias por ver el video.